Ahí está, otra vez. Es que qué máquina. Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estoy otra vez con Mr. Brown al aparato para reaccionar a hoy Indio Solari. Toca. Bueno, evidentemente supongo que los que estéis viendo y las que estéis viendo este vídeo sabéis quién es. Yo le descubrí por una recomendación de uno de vosotros y es un cantante que me gustó mucho. De hecho, mi hermano y yo hicimos un cover, que lo tenéis en el canal, por si queréis echarle un ojo, de la canción de Un poco de amor francés. Pero me han hablado de una canción que es Un ángel para tu soledad y es la que me toca reaccionar hoy. Así que, a ver, ¿qué tal? Vale. Bueno, en el Estadio Único de La Plata está el concierto del Maestro. Allá vamos. Bueno, es que ya la silueta de este señor cantando en el escenario con toda la peña votando, me parece Dios. Mírale. Es que es un máquina el tío. Ese movimiento que me fascina. Mírale. Maravilloso. Se nota que siente la música, ¿eh? Míralo. Ay, que me gusta. Míralo, también. Madre mía, a mí lo de las bengalas entre el público me fascina, ¿eh? La gente se entrega, ¿eh? Total. Qué maravilla. La fiesta que se monta con este hombre. Qué maravilla. Entiendo que esta canción va un poco para levantar el ánimo al que sienta el ángel de la soledad, este, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero por lo que... Por el énfasis que le pone. Bueno, lo de las bengalas. No para de votar la gente, ¿eh? Es alucinante, tío. Ojo que viene. ¡Vamos, vamos! Buah, vueltita y todo. A mí es que lo del gesto este, de que cada vez que se acerca al público se agache así, me parece de un cowboy maravilloso. O sea, soy muy fan de este luchazo. Soy muy fan. Me disto acrobacia y saltas de un secreto en él. La suerte del principiante no puede fallar. Ahí está otra vez. Es que qué máquina. O sea, aquí hay una señora que la han enfocado con la cámara que lleva una llorera. Madre mía, es puro sentimiento lo de los conciertos de este tío. Ángel de la soledad y el gracias a Dios tampoco cree en lo que oyes. Ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión ¡Sin camiseta! ¡Vas a bailar! ¡Ojo que viene! ¡Vas a bailar, bailar! ¡Vas a bailar, bailar! Están muy arriba, ¿eh? ¡Qué bueno! Tienes que tener la carne en los conciertos de este hombre. ¡Guau! ¡Ay, un niño qué majo! ¡Qué maravilla! Mírale cómo lo vive. ¡Qué gozada! ¡Hala, todo apagado! ¡Qué guapo! ¡Qué guay! Bueno, bueno, Indio Solari. Una vez más, me parece increíble lo que consigue transmitir este hombre sin prácticamente moverse de su línea en el escenario solamente por cómo transmite la música, por cómo la siente y por la intensidad con la que te hace sentirla a ti. Y el apoyo también que tiene de esa banda de músicos que se nota que sienten la música de la misma forma es brutal y luego ya si ves el público como lo vaciona es... ¡Buah! Los pelos como escarpias. Una maravilla. Una vez más. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado un montón. Y nada, nos vemos en las próximas. Ya sabéis, cualquier cosa, recomendaciones, comentarios, os esperamos y os leemos. Y dadnos like, suscribiros y a la campanita. ¡Un beso! ¡Chau! ¡Chau!